Vamos a terminar de grabar nuestro segundo material Y vamos a lanzarlo con esto mismo que se llama 4AM Y ya va a terminar yo, apenas me he soñado Y me he cortado y me he cortado y me he cortado y me he cortado Y solas, encuentro y no me canso Y en todo este mundo, me he cortado y me he cortado Y en toda esta yüz勾ada, me he cortado y me he cortado a diar Juso con el silferio con el plan pequeño Y en todo este mundo, me he cortado y me he cortado Y en todo este mundo, me he cortado y me he cortado Y en todo este mundo, me he cortado y me he cortado ¡Gracias! 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 ¡Muchas felicidades! ірén a medir la próxima vez pues... ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!